En este vídeo vamos a darle un tipo a cada alien de los de Ben 10, fuerza alienígena, así que empecemos, Agup, le di los tipos veneno y agua ya que puede lanzar sustancias pegajosas, viscosas y ácidas, similar a los ataques de tipo veneno, y también en su planeta es en realidad un charco de baba por la tanto puede por así decirlo transformarse en líquido, sin su proyector. A fuego pantanoso, obviamente le asigné los tipos fuego y planta porque tiene la capacidad de producir fuego y también tiene una apariencia de planta y la capacidad de hacer ataques de plantas. A piedra le asigné los tipos roca y acero porque parece estar hecho de roca sólida y tiene una gran fuerza y resistencia, además suele absorber y reflejar ataques como si fuera un espejo y lo más parecido sería el tipo acero. A frío, obviamente le asigné los tipos hielo y bicho por su aspecto de polilla y porque puede generar hielo. A humungosaurio, le di los tipos lucha y dragón porque es un alienígena fuerte hecho para el combate y su apariencia de dinosaurio prehistórico, aunque también podría ser tipo roca por recordar a un pokémon fósil. A cerebrón, le asigné los tipos psíquico y eléctrico debido a su gran inteligencia y habilidades telepáticas, además de poder generar ataques eléctricos. A yitre le asigné los tipos volador y dragón debido a que su principal habilidad es el vuelo y el dragón por su apariencia de lagarto volador. A mono araña, le di los tipos bicho y lucha porque es ágil y veloz además de que está basado en una araña y el tipo lucho porque es ágil para el combate. A eco eco, le asigné los tipos normal y fantasma debido a que muchos pokémon con sus habilidades y ataques de sonido son de tipo normal y el fantasma debido a que en realidad son seres sin cuerpo y hechos de sonido y su traje los contiene, lo que lo hace un ser intangible en realidad. A alien x, le di los tipos psíquico y normal porque tiene habilidades cósmicas y la capacidad de alterar la realidad, características propias de muchos pokémon de tipo psíquico, y normal porque viene a ser como un ser superior y pues el pokémon superior es de ese tipo. A lodstar, le asigné los tipos acero y psíquico debido a su capacidad para manipular campos magnéticos es decir el metal y psíquico porque puede hacerle evitar cosas metálicas. Al nanomesh, le di el tipo bicho y acero porque es pequeño y ágil como los bichos, además los microchips del que se creó son como insectos y tienen parte orgánica, y acero porque tiene parte tecnológica, por tanto tienen parte metálica también. Al rat, le asigné el tipo lucha debido a su apariencia felina y su característica de siempre querer luchar y tener gran fuerza, velocidad e ira, siendo apto para el combate cuerpo a cuerpo. Y bueno, ¿te gustaría ver una cuarta, parte? ¿Qué te pareció la selección de tipos? Déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte.